La entidad poblana ocupa el tercer lugar a nivel nacional con más muertes de las que se había proyectado originalmente. Desde 2020 que inició la pandemia del coronavirus y hasta noviembre del 2021, en la entidad se han registrado 40.023 muertes, más de las que se tenían estimadas. Pese a que se disparó la cantidad de fallecimientos, la curva de exceso de mortalidad se normalizó en la primera semana de octubre del año pasado. Así se desprende de la actualización que publicó la Secretaría de Salud respecto al exceso de mortalidad registrado durante la pandemia del coronavirus, donde Puebla destaca con la tercera cantidad más elevada de fallecimientos que salen de las proyecciones. Se encuentra después de Ciudad de México y Estado de México.